1, 2, 1, 2 Desde la isla Canaria Palan palante Isla Canaria Probando 1, 2, 1, 2 Lo tengo claro Eso es Así, Rysland Records, 2014 Wow Lo tengo claro Estereo Man, Pondy Mike De Canarias pa'l mundo Lo tengo claro Estereo Man, está ready Por ley Lo tengo claro Arrozine Está ready Solo dale el ok Lo tengo claro, la cima es mi sitio Así me criticaron, desde el principio Mimando la rima, calla el que compito y me gana el respeto En mi municipio Un sacrificio, lo de este oficio La libreta quiere, cada día ejercicio Mucho trabajo y poco beneficio Sacando de quicio todo en mi edificio Estoy buscando inspiración No importa la hora, importa la canción Pues no habrá excusa, no habrá perdón Si viene la musa y me coge en el sillón Uff, el micro siempre está non Y hay frases escritas en cada rincón Yo no sé si me hice aún así con un don Pero vivo esperando a que suba el telón Lo tengo claro Estereo Man, está ready Por ley Lo tengo claro Arrozine, está ready Solo dale el ok Action Esta es mi banda sonora Canto desde chico y luego a todas horas Lo bailan las niñas, bailan las señoras Cuando Estereo Man suena en la emisora Hey, están dándole al play Me están apoyando, dándole ok En un mensellato que busca mensell Arrozine en los platos Ready por ley Wey, yo no soy de Jan Chuyo Yo te hablo claro, yo no te huyo Me iré hasta el hoyo con este orgullo Y dirán que fui un hombre que amaba lo suyo Paso todo el día en el estudio Una diferencia que hay entre tuyos Rima no vale, rima que destruyo Y por eso mis canciones canta el barullo Lo tengo claro Estereo Man, está ready Por ley Lo tengo claro Arrozine está ready Wey, tú solo dámelo, dámelo, dámelo Lo tengo claro Estereo Man, está ready Por ley Arrozine, dámelo Lo tengo claro Arrozine está ready Solo dale el ok Estoy relajado, trabajando, haciendo música Obsesionado, buscando una buena acústica Escribiendo perdido en una zona rústica Huyendo de una ciudad histórica Con una meta única Voy a hacerme escuchar Tu mente pa'l concierto que te va a gustar Luego en tu casa puedes descargar Y ponerlo en replay en tu auricular Lo tengo claro Lo tengo claro Estereo Man, está ready Por ley Lo tengo claro Arrozine, está ready Por ley Lo tengo claro Estereo Man, está ready Por ley Dámelo, dámelo, dámelo Lo tengo claro Arrozine, está ready Dale el ok Lo tengo claro Estereo Man, está ready Por ley Dámelo ok Lo tengo claro Arrozine, está ready Solo dale el ok Estereo Man, vino como un general Con munición en misión especial A discreción fuego en la danzal Venga Man, coge a tu yal Escucha bien Estereo Man, vino como un general Con munición en misión especial A discreción fuego en la danzal Venga Man, coge a tu yal Gracias por ver el video